Irán. Narración deportiva quiere decir muchas cosas. Tú que sabes más que yo de esto, me darás o no la razón. Porque el narrador deportivo tiene que estar preparado para todas las especialidades. ¿No es así? Sí. Aunque te especialices en una. Usted se puede especializar en lo que usted quiera. Pero tiene que estar para todas. Tiene que tener por lo menos nociones de todas. Porque no sabe en un momento determinado qué le pueda tocar. En Cuba, pelota, que es una constante. No, eso es lo que más se hace en Radio Victoria. El boxeo, el fútbol, el tenis de mesa, el tenis de campo. ¿Qué sé yo? Balonceto, goleibol, atletismo. Atletismo. De todas esas, ¿tú las has narrado todas? No, que va. En una emisora provincial es imposible hacer eso. No se puede. No se puede porque es que lo que más se hace en una emisora provincial es béisbol y boxeo. Y boxeo. O una que otra. El fútbol. O sea, el fútbol también que hemos narrado, el baloncesto y el voleibol. Hasta ahí. ¿Y el hockey sobre césped? No, eso es un tema de Albert Blanco. Albert Blanco es especialista en eso. Es especialista en narrar hockey sobre césped. Hockey sobre césped. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Lo pudiera hacer en un momento determinado. Claro. Pero no me siento, sinceramente yo no me siento capaz de hacer eso, me digan, vas a narrar hockey sobre césped, así de por así, y llegar y enfrentarme. No me siento preparado. Eso se lo dejo a él. Él, Albert Blanco. Ahora, la pelota. Cuando uno habla de la pelota en la turna tiene que hablar, por supuesto, de Irán Sánchez, de Adi López, de Juan Emilio Batiste y de Albert Blanco. Hemos sido los que más hemos perdurado en la misora. Claro, porque hay otros ahora como Carbonell, como Greta el Tamayo, que son muchachos que han ido surgiendo y le han dado una fortaleza a la narración deportiva, es decir, al deporte desde el punto de vista de contenido. De contenido. Mucho más que de narración. Pero cuando se habla de pelota, por supuesto, hay que hablar del dúo Irán-Eddy López. Irán-Eddy López, Juan Emilio, que también narraba, pero bueno, usted era en el dúo, no locacional, el dúo oficial, oficial de la emisora. Dentro de la pelota, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Recuerda de tanto que has tenido. Hay muchos momentos. ¿Cuál tú crees que fue el momento que más te marcó dentro de la pelota? Es decir, desde el punto de vista emocional, profesional. No, no, la primera clasificación de las tunas amplió en la Serie Nacional en Ciego de Ávila, en el 2006. Esa fue la primera. Estaba narrando el final de ese. ¿Con quién estaba? Con Álvaro. Estaba narrando yo el final ese. Me tocó. Porque eso es, ¿te toca o no te toca? Sí. Al que le tocara. A mí me tocó, por orden de... Es decir, que uno ha narrado la primera parte del juego. Y ahora cambiamos, y ahora es una entrada cada uno. Ah, sí. Sí, me parece... Pero generalmente es del primero al quinto, y del quinto al noveno. Y del quinto al noveno. A mí me tocó del quinto al noveno ese juego. ¿Y cómo fue eso? Y fue realmente maravilloso. Yo me ericé en completo. Pero yo ya había escrito, digo, si me toca, te voy a decir esto. Pero es que en cualquier deporte todo tiene su momento. Y usted tiene que ponerle en dependencia. Y yo le puse con todo lo que tenía. En verdad en ese momento. ¿Y tú tenías la certeza de que las Tunas iban a clasificar? Sí, yo estaba casi seguro que las Tunas iban a clasificar. Fue cuando le ganaron a Ciego, ¿no? Cuando le ganaron a Ciego. Yo estaba casi seguro. Y allá llegaron... ¿Eso fue con Hermidelio? Sí. No sé cuántos camiones. ¿De personas? De personas. Después vivimos el playoff. Contra Villa Clara. Maravilloso. Muy buen playoff. Las Tunas a punto de eliminar a Villa Clara en ese momento. No pudo ser. Y bueno, ya esta otra etapa así no la viví. ¿Eso fue en el año? 2006. 2006. ¿Y el peor momento dentro de la pelota? Bueno. Dentro de la pelota ha habido muchos peores momentos. Ajá. A ver, narrenme algunos. Cuéntame algunos. Es que es difícil, Miguel. Son tantas cosas y tantos años que es sumamente difícil. Pero algún momento difícil que haya pasado algo. Bueno, un momento difícil yo viví en la final ahora de la Serie Nacional contra Granma en el Mella. Lo viví, lo viví mal realmente. A mí me invitaron mis compañeros. ¿Porque estabas jubilado? Sí, yo estaba jubilado. Me invitaron mis compañeros a que fuera al estadio y narrara junto con ellos ese último juego. Y así lo hice. Yo fui y estuve allí hasta que se acabó el juego. Realmente me fue mal. En ese momento yo me sentí muy mal. Ese fue uno de los peores momentos que yo viví o he vivido dentro del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!